Bangkok, metrópolis internacional y bullente capital de Tailandia. Tanto por el agua como por las calles se desplazan los comerciantes. En cada esquina hay donde comer. En este puesto no se asa solamente pescado y carne. Aquí se prepara sobre todo una fresca especialidad tailandesa, som tam. Esta ensalada de sabor ácido y picante es un plato tailandés apropiado para cualquier momento del día. Pero, ¿qué lleva? Para las som tam se necesita sobre todo papaya, pero de la verde, porque solo esa es crujiente. También se necesitan tomates, mucho chile, ya que la papaya rallada combina muy bien con el picante, ajo y distintas salsas fermentadas de pescado que uno mismo debe preparar. Además, no deben faltar cangrejos frescos y un poco de azúcar de palma. Finalmente, los ingredientes se mezclan y machacan en un mortero grande. Tienen su puesto desde hace muchos años en esta zona de oficinas. ¿El secreto de su éxito? Mi comida es muy sabrosa. Si no, toda esta gente no estaría aquí. Una porción cuesta 30 baht, aproximadamente 75 centavos de euro. El som tam se puede pedir para llevar, pero la mayoría prefiere comer a mediodía con la señora Chuang Chi. Los comensales comparten pescado y también temas de conversación. Es la comida con la que uno creció. No me aburre, aunque la coma todos los días. Esta ensalada tiene el sabor auténtico del som tam, además es económica y sabe bien. ¿Le gusta este plato porque es sano, porque tiene vitaminas? No, eso da lo mismo. Comemos som tam porque nos gusta. Y no parece haber una razón mejor que esa.